El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy leemos por última vez el Evangelio de Mateo, que nos ha acompañado durante doce semanas. Concluye hoy con este discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la llegada del Señor. Después de las parábolas del ladrón, de la vuelta del amo y de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús nos transmite su enseñanza con los talentos. Cada uno tiene que hacer fructificar los talentos que recibió del amo. Cinco, dos, uno. No importa cuántos recibió, Dios es libre y sorprende a la hora de conceder su gracia. Lo que cuenta es lo empleado y trabajado por cada uno, si le ha sacado rendimiento a ese capital que se nos ha encomendado. Escucha las mismas palabras de alabanza el que recibió cinco que el que recibió dos. En cambio, aquel que es perezoso es acusado no de haber malgastado su talento o robado el dinero de su amo, sino de no haberlo hecho fructificar. De nuevo resuena la consigna, estad en vela porque no sabéis el día ni la hora. Cada uno de nosotros ha recibido sus talentos y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuentas del uso que hayamos hecho de ellos. Podemos pensar ante todo en los dones naturales que hemos recibido, la vida, la salud, la inteligencia, las habilidades que nos caracterizan. ¿Sacamos provecho de esos talentos? ¿Los sabemos utilizar para beneficio de los demás? ¿O los escondemos bajo tierra por pereza o por una falsa humildad? No somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha dado. Pero seguramente, también tenemos que ponernos siempre en comparación con el pueblo de Israel que no quiso acoger el gran don del Hijo del Padre Celestial, de su Hijo, no supo aprovechar la salvación del Señor. Los cristianos hoy tenemos esta oportunidad de volver a Cristo Jesús, reconocerlo como Salvador, Maestro, Guía de nuestra comunidad eclesial. Ojalá nosotros podamos vivir siempre en la espera de su próximo retorno. No sabemos cuántos años nos quedan y cuándo seremos convocados al encuentro definitivo con el Señor. Pero todos tenemos esta oportunidad de prepararnos, de corregir muchas cosas. Y cuando llegue el momento, ojalá podamos escuchar estas palabras de Cristo. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Feliz día para todos.